Con el lema, una salud, más allá del potencial genético, PIC refrendó con éxito la quinta edición de su precongreso en AMBEC, un encuentro ya tradicional en este foro especializado. PIC Latinoamérica compartió con la audiencia las innovaciones que están implementando para desarrollar animales genéticamente robustos, capaces de expresar todo su potencial en diversos entornos, y destacaron su liderazgo en el uso de genómica y tecnologías como la inteligencia artificial en la selección de reproductores. Estos avances, señaló la compañía, se reflejan en los resultados de sus clientes, como la capacidad de superar los 36 lechones destetados por hembra por año, aún en condiciones desafiantes como la presencia del Pierce. También resaltaron la importancia de la bioseguridad, puntualizando que esta inversión en salud animal es clave para proteger el potencial genético, la sostenibilidad ambiental y la salud humana. La visión de PIC es siempre hacer que el productor que utiliza nuestra genética sea el más productivo, más eficiente y más competitivo a nivel global. Las necesidades de alimentación del mundo cada vez son más grandes, la población va a seguir creciendo y tenemos que tener un animal que sea capaz de producir la proteína que se necesita. En esta ocasión, los especialistas de PIC destacaron cómo el concepto de una salud es fundamental para lograr resultados óptimos en la granja. El concepto de una salud es un concepto sumamente importante y válido. Está basado en la interacción que existe entre la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. Hoy en día, el término de una salud implica que nosotros como individuos, como animales, incluidos los humanos, compartimos el medio ambiente. Esa interacción que existe entre los diferentes individuos que habitamos el planeta hace que las enfermedades aparezcan o no. Asimismo, analizaron los desafíos continuos en la porcicultura, especialmente las enfermedades que impactan la productividad y amenazan la supervivencia del ato. Uno de los mayores retos es el virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino, cuyo impacto ha sido devastador en la porcicultura global. PIRS es la enfermedad de mayor impacto económico para la industria en los países donde existe por las pérdidas asociadas a la fertilidad, a la reproducción, al crecimiento. Y tener un animal que sea resistente en las poblaciones va a traer unos beneficios importantes. Y lo que buscamos hacer es integrar todo un plan de trabajo que abarque todos los aspectos de producción, que nos permita que el animal exprese su potencial genético a través de la salud, a través de un buen manejo, a través de una buena nutrición, a través de un animal en un ambiente óptimo que nos pueda hacer mucho más rentable al productor. Obviamente producir más carne de un valor menor y de mejor calidad. PIC ha establecido alianzas estratégicas con organismos que promueven el desarrollo sostenible y la innovación en la industria. Una trascendencia definitivamente de PIC, vista por alguien que ha trabajado ya 40 años en esto, es que gracias a ellos se manejó realmente la porcicultura nacional. PIC siempre ha sido una empresa responsable. Entonces lo que intenta el instituto es precisamente relacionarse con empresas que tengan esta responsabilidad social y productiva. Y es que para PIC, el impulso que proveen a la porcicultura mexicana no solo parte de sus líneas genéticas, sino de sus servicios de valor agregado con un solo objetivo, hacer de sus clientes los más exitosos. PIC no solamente es una casa genética, la casa genética que hemos elegido en este caso como empresa, sino que también la asesoría técnica que te brindan, el valor humano de cada una de las personas que laboran en la empresa, pues ha representado muchísimo para nosotros. El equipo que tenemos es muy competitivo para encontrar unas soluciones que sean integrales y que permita abordar problemas en salud y productividad desde diferentes perspectivas para garantizar que ese potencial que tenemos en el animal o en los animales PIC se expresen a nivel comercial. Han sido demasiado los temas en los que nos han apoyado y pues considero que ha sido la mejor decisión y estamos muy agradecidos de poder seguir trabajando en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!